Cuando ella llegó al programa Suelta la Sopa, vaya que lo tenía difícil. Ella tenía que ponerse frente a frente, con un huracán televisivo como lo era Carolina Sandoval. Vanessa Claudio tenía mucho por hacer. Ella tenía que esforzarse para poder llegar a la altura. Y vaya que lo logró. Tristemente ahora, con lágrimas en los ojos, Vanessa Claudio se despide del programa, por una gigantesca oportunidad. Vanessa se despide de la que ha sido su familia televisiva por todo este tiempo. Las despedidas nunca son fáciles, pero como bien decía antes, es un hasta luego. Yo sigo siendo parte de esta gran familia. ¿Pero qué motivo tiene Vanessa para despedirse de este programa? ¿Acaso la despidieron? Todo lo contrario. Fue una nueva oportunidad al otro lado del mundo. La que hace que uno de los sueños más grandes para Vanessa por fin se cumpla. En la que fue la última emisión del programa Suelta la Sopa para Vanessa Claudio. Ella se quiso despedir de todos y cada uno de los presentadores. Además, no faltó que ella se despidiera. De la gran audiencia que todo el tiempo estuvo a su lado. Que le abrieron las puertas en la pantalla de su televisión. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el crecimiento, por la oportunidad. A través de sus redes sociales, al igual que en el programa, sus compañeros le dedicaron hermosas palabras. Uno de ellos fue Lucho Borrego, quien a través de su cuenta de Instagram, él publicó. Hay personas que te dejan huella en la vida y en el corazón. Vanessa Claudio es una de ellas. Mi gran compañera en el año que nadie va a olvidar. Nos escuchamos, aconsejamos, oramos, reímos y lloramos. Viste desde mis pataletas hasta mis dramas. Nos entendimos mutuamente. Y sé que mi vida sin tu presencia física ya no será lo mismo. Y Lucho Borrego, una persona muy especial en mi vida que hizo que este trayecto... Por su parte, Jorge Bernal también quiso dedicarle unas muy emotivas palabras. Él quiso recordarle lo que fue su inolvidable paso por el universo de Suelta la Sopa. En su cuento oficial, él publicó dos fotografías. Las cuales en contexto son muy parecidas, pero a la vez muy diferentes. Jorge comentó que en ambas fotos, Vanessa está a nada de emprender una nueva aventura. En una de las fotografías, él está dando la bienvenida a Suelta la Sopa. Y en la otra, él se está despidiendo de Vanessa. Su otro gran compañero del alma, el también conductor Juan Manuel Cortés, quiso agasajarla con un mensaje lleno de amor. En este, Juan Manuel comenta que desde el primer día, Vanessa demostró su enorme calidad humana y profesional. En su publicación, él comenta que Vanessa se va a Turquía para ser la conductora de un proyecto espectacular. Además, Juan Manuel Cortés quiso subir un video en compañía de Vanessa. En este también le dedicó unas muy bellas palabras. Estoy triste, pero al mismo tiempo muy contento porque tienes una oportunidad increíble en Turquía. Ya un poquito más en la intimidad, Juan Manuel nos platica a detalle qué es lo que hará Vanessa en Turquía. Y cómo es que en verdad, ellos en muy poco tiempo lograron tener una verdadera amistad. Primer día, y eso es lo más maravilloso que has traído. Trajiste mucha alegría. En este video, la que ahora es ex conductora de Suelta la Sopa, con los sentimientos a flor de piel, dijo estar completamente contenta por la oportunidad que se le estaba dando en Turquía. ¿Qué es lo que vas a hacer en Turquía? Cuéntame a la gente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.